Oaxaca se prepara para celebrar, disfrutar y compartir su tradicional Día de Muertos. Se tienen programadas más de 50 actividades que buscan mantener presente esta tradición y fomentar su preservación en las nuevas generaciones. Oaxaca estará presente en el gran desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México. En la tierra donde Dios nunca muere, el gobierno de Oaxaca se alista para celebrar. Disfrutar y compartir con visitantes nacionales y extranjeros la celebración de Día de Muertos que honra a quienes han partido. Las Secretarías de Turismo, de las Culturas y Artes, de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, SITCIA. El Sistema de Oaxaca y el Municipio de Oaxaca de Juárez, presentarán diversas actividades que buscan mantener viva esta tradición. Y fomentar su preservación en las nuevas generaciones. A través de la Secretaría de Turismo se informó que en este marco, a partir del 26 de octubre se instalará el sendero al Mictlancón. La colocación de nueve esculturas monumentales en el andador turístico de la calle Macedonio Alcalá, y a partir del 28 de octubre. Frente a Palacio de Gobierno se colocará la Catrina, escultura monumental elaborada de Cantera, en la capital del Estado. Toda la información en nuestra web www.noticiasec.online Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIR Es mundial AIR Es mundial